Hola amigos, buenos días, buenas tardes Voy a enseñar este requinto Que es de una morena Es del mar azul Una persona me lo pidió Y pues espero ser lo más Entendible posible Está en sol Sol menor Lleva su tono que es sol menor Y su segunda que es re mayor Vamos a comenzar en el traste Primero lo voy a hacer rápido Y después lo voy a hacer brillante Y ese es, tengo una morena Ahora lo voy a hacer despacio Vamos a comenzar en el traste 10 1, 2, 3, 4, 5, 6 8, 9, 10 En el 10 vamos a poner en sol menor En esta posición como tipo de escalita En el 10 en la primera cuerda En el 11 la segunda cuerda Y en el 12 tercera cuerda Y vamos a tocar las tres cuerdas De la tercera hacia abajo Recuerden Primera, segunda y tercera De la tercera, segunda y primera Segunda y Tres toques en la primera Y caemos en la segunda cuerda Ok Otra vez todo desde el principio Segunda cuerda Dos toques en la tercera cuerda Después de que dieron el toque en la segunda Dan dos toques en la tercera Y dos toques en la segunda otra vez Nos bajamos Estamos en la segunda Dos toques en la segunda Dos toques en la tercera Dos toques en la segunda Y uno más para pasar a A la segunda del traste 10 Segunda cuerda del traste 10 Y quedamos en segunda Ok, otra vez Aquí vamos en la cuerda Dos del traste 11 Damos dos toques en la tercera Del traste 12 Dos toques Segunda del traste 11 Dos toques en la tercera Dos toques en el traste 12 Dos toques en el traste 11 Segunda cuerda Y uno más Estos serían tres en total Uno más Perdón En el traste 10 Segunda cuerda Un toque Y en el traste 11 Tercera cuerda Un toque Y quedamos en segunda Vamos a hacerlo rápido Y deja caer las tres cuerdas Y deja caer las tres cuerdas Las tres cuerdas Ok Y aquí nos vamos desde la cuarta cuerda Y aquí vamos a hacer eso Ok Estamos en segunda Ok Estamos en segunda Y aquí vamos a agarrar la cuarta cuerda Los dos En el traste 10 Pisando las dos cuerdas O con cejilla Como ustedes se acomoden mejor Este dedo en la tercera cuerda del 11 Del traste 11 Y este dedo En la cuarta cuerda del traste 12 Y aquí tocamos desde la cuarta cuerda Otra vez todo Desde la cuarta Tercera Segunda y primera Ok Y aquí pisamos traste 13 Segunda cuerda A ver Segunda cuerda Traste 13 Y segunda cuerda Traste 10 Después de hacer eso Dos toques en el traste 13 segunda cuerda Un toque en traste 10 Segunda cuerda Otra vez Otra vez Y aquí subimos al traste 11 Tercer cuerda Traste 12 Cuarta cuerda Y cuando subimos al traste 12 Cuarta cuerda Hacemos esto Solo con la cuarta Tercera y segunda Y aquí subimos al traste de la segunda cuerda Hacemos esto Un toque otra vez en la tercera Tercer traste de la segunda cuerda Y hacemos este Solo como callar la cuerda Solo como callar la cuerda Ok Y caen otra vez en la primera Primera Otra vez desde el principio Y otra vez hacen eso Las tres cuerda Las tres cuerdas A ver otra vez Lo explico Desde la cuarta cuerda Dos toques en el traste 13 Cuerda 2 Un toque en el traste 10 Segunda cuerda Un toque en el traste 11 Tercera cuerda Un toque en el traste 12 Cuarta cuerda Y al momento de dar ese toque Lo bajan hacia abajo Pero sin tocar la última Sin tocar la primera Solamente tocaría la cuarta La tercera Y la segunda Solamente tocaría en esta Ok Un toque Un toque en el traste 13 Segunda cuerda Un toque en el traste 10 Segunda cuerda Y al momento de dar ese toque Es en esto Y con ese dedo Lo ponen en el traste 12 Tercera cuerda Y ese lo bajan Y caen en primera Y hacen dos veces Esa figura Desde el principio Ok Se repite dos veces Y después vamos con la siguiente figura Que es No, perdón Ok Ok Dos toques Dos toques en la Tres toques en la En la segunda cuerda Traste 11 Tres toques en Traste 11 Segunda cuerda Un toque Segunda cuerda Traste 10 Otra vez Ocupamos Tercera cuerda Traste 11 Y otra vez Desde la cuarta cuerda Cuando dan el primer Toco en el traste 12 Hacen eso Es lo mismo que Vimos en la Figura anterior Nada más Lo que cambia es eso Y desde la cuerda A cuerda Ok Desde la cuerda A cuerda Nada más Que aquí Si la tienen que tocar Hasta la última cuerda Otra vez acá Traste 13 Segunda cuerda Traste 10 Segunda cuerda Y hacen esto Ok Y aquí van a hacer eso Tres toques 14 14 14 15 15 Y el 14 Tres toques aquí En el traste 10 15 14 Primera cuerda Un traste 10 Un toco en el traste 15 Un toco en el traste 14 14 2 2 3 4 Y 5 Traste 13 Segunda cuerda Tres toques Tres toques Traste 10 Traste 15 Un toque Traste 14 Un toque Cuatro toques En el traste 10 Otra vez Traste 13 Segunda cuerda Traste 11 Segunda cuerda Traste 10 Segunda cuerda Un toque Y quedemos a primero Ok Otra vez Traste 10 Tres toques Traste 15 Un toque Traste 14 Un toque Todos en primera cuerda Y aquí damos cuatro toques Que se escuche así Un toque Traste 13 Segunda cuerda Un toque Traste 11 Segunda cuerda Un toque Traste 10 Segunda cuerda Y aquí ponemos Sol menor Tercera cuerda Traste 12 Segunda cuerda Traste 11 Primera cuerda Traste 10 Y así termina la canción Traste 15 Y así termina la canción Y así termina la canción En el traste 15 Y así termina la canción Traste 17 Y se lo llevo a primera y segunda Y se lo llevo a primera vez Y se lo llevo a primera vez Y pues cualquier canción o duda que tengan Me lo pueden dejar en los comentarios Que los estaré respondiendo y viendo Muchísimas gracias